Mis amigos, el programa de hoy está patrocinado por Farmacia CVS y más. Todo lo demás. Pastelería del Corzo, la pastelería italiana por tradición y excelencia. D-Lab Biodiagnóstica, precisión y confianza en laboratorio clínico. Talabartería y zapatería principal, el arte de trabajar el cuero. Produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. En un país frágil que busca un nuevo destino, José Domingo Blanco, domingo, colmará tus mañanas de información, opinión y debate. En ese espacio, nuevas voces, nuevas opiniones, nuevos actores, serán los nuevos protagonistas. RCR presenta, por todos los medios, con Mingo. Muchísimas gracias, Argenis. Queridos amigos, un muy feliz día. Vamos a apagar aquí de una vez para que no nos perturbe. Listo el pollo. Un muy feliz día. Bienvenidos por todos los medios. Hoy, viernes 13. Hoy es viernes 13, amigos. Hay quienes creen en la pava y la mala suerte. Son supersticiosos. Bueno, aquí en esta parte del mundo más, el martes 13, ¿verdad? Pero el viernes 13, en otros países, les tienen respeto. Bienvenidos por todos los medios. Me acabo de tomar el café, chicos, como caldo de gallina. Y ni siquiera he dicho que el café de por todos los medios es de Vila Café, que es un magnífico café, amigos. De verdad, si quieren tenerlo en el negocio o en la casa, pueden llamar a este número que se lo llevan 04-12-254-2672. Si quieren, mañana nos vemos en el vivero Las Terrazas. Yo los visito. Bueno, de repente me ha hecho un paso rasante hoy. Y ustedes conversan con ellos. Hemos tenido durante toda esta semana este muy bello detalle, y este bello arreglo, ¿verdad? Con piñas, con piñas naturales aquí. Estas son piñitas. Vivero de Terrazas, en su Instagram. Espíritu Erecto. Amigos, todos muy bien. Y Jaime Nestares les da los buenos días desde la Dirección General de la Estación. Willy Charcaya lo hace desde la Gerencia de Producción de la Emisora. Erika Mendoza Tobar en la producción ejecutiva de nuestro programa. Fajadas, Marilia García, Catherine Manzano en la producción de Por Todos los Medios. También allí guapeando y bregando siempre. Génesis Rodríguez en la información. Y ni se diga el madrugador César Arteaga en el máster. Amigos, todos, también para el fin de semana. Que nos proteja, nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Esto es por todos los medios, amigos. Nosotros también saludamos a los que están allí en Instagram, en Mingo Blanco TV. Mi cuenta Twitter, arroba Mingo guión bajo uno. Y saben, pues, que nosotros estamos comprometidos con el periodismo independiente, imparcial. Eso es por todos los medios, con nuevas ideas, nuevas opiniones, Nueva Venezuela, que son ustedes, pero no en cualquier emisora. Nosotros estamos en Radio Caracas Radio. Radio Caracas Radio. Noventa años, amigos, noventa años. Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Somos un equipo, ustedes y nosotros. Y estamos juntos en todas partes. RCR 750 y la aplicación TuneIn. Mingo, ¿y qué te dijo tu vecina hoy? Chico, Mingo, tuve una pesadilla horrible. Soñé que Maduro se quedaba hasta el 2000 siempre. Uy, horripilante, Mingo. Me desperté sudando y con taquicardia. Seguro tuve ese sueño tan espantoso porque me tiene preocupada, muy preocupada esa negociación de hoy. Ah, pues, Mingo, si se van a sentar es porque le concedieron a Nicolás sus condiciones, que lo reconozcan. Que le levanten las sanciones, que respeten sus instituciones. Y Nicolás, como sabe lo que quiere esta gente de la oposición, los va a engatusar y va a ofrecerles las elecciones presidenciales. Diz que transparente y libre, mi amor. Pero, ¿sabes quién va a resultar vencedor de esos comicios, no? Exactamente, Mingo. Nicolás. Y colorín colorado, Nicolás, hasta el 2000 siempre. Mira, Mingo, esas declaraciones de Enrique Capriles, quien además tuvo el tupe de designar a un representante para esas vacaciones en México, son la antesala de lo que vamos a tener como resultado de estas nuevas negociaciones, por mucho que Noruega sea el conductor del debate. Capriles dijo que ya tenemos un CNE confiable. Ergo va a votar el 21 de noviembre, ¿no? A pesar de que un gentío respetable dice que esas elecciones fueron convocadas por un usurpador, chicos. Pero él, bueno, convencido de que no se pueden ceder espacios. ¡Nexio! Por tanto, si uno de los puntos de la agenda de Cancún que lleva la oposición chavista son las elecciones libres y transparentes, como quieren también los gringos y los europeos, que deben estar hasta la coronilla, Bingo, del tema venezolano. Bueno, pues, el Capriles ya dio el primer paso para seguir bailando cachete a cachete con el régimen. Eso sí, al ritmo que la dictadura toque, ¿no? Es más, chicos, esta oposición tiró la toalla, Bingo. Como están tan desprestigiados, les da lo mismo 8 que 80. Ahora no tienen que velar por los intereses de todos los venezolanos, sino de ese grupete élite que le sigue el jueguito al régimen. Claro que sí. Estoy convencida de que desde hace rato todos esos partidos de la Alianza Democrática y la Mesa de la Unidad prefirieron unirse al enemigo que luchar contra él. Y los venezolanos, en vez de tener un solo enemigo ahora, tenemos dos, el régimen y las oposiciones. ¿Tú has visto semejante disparate? Son una cuerda de oportunistas, Bingo, que en este interín, chicos, se mantienen, bueno, ellos muy solventes, comiendo sabroso y viviendo bien a expensas del sufrimiento de nosotros, lo de carne y hueso, que tenemos que enfrentar todas estas carencias. ¡No! No es que haya amanecido fatalista, mi amor. Mi pesadilla fue premonitoria, Mingo. Ahora es cuando habrá Nicolás para rato y después él le entregará el cetro a Nicolásito y Nicolásito a Nicolásitico. ¡Ay, no! ¡Ay, cónchale! ¿Y si Maduro le entrega el trono a Capriles, Mingo? ¿Y si bajo cuerda negocian que van a permitir que gane la presidencia un candidato de la oposición chavista? ¿Es posible? ¿No crees, Mingo? Así le bajan dos a la crisis venezolana. ¡Capaz! Y ese es el verdadero significado de las declaraciones de Capriles, del régimen y de la oposición chavista. Me puedo esperar cualquier cosa. Gana Capriles la presidencia, pero detrás de bastidores sigue gobernando Nicolás. Un respirito para el régimen y un caprichito complacido para la oposición. Es muy probable, Mingo, en estos 22 años hemos sido testigos de tantas cosas que no me extrañaría nada que incluyan las elecciones presidenciales del 21 de noviembre. Capriles se autoproclame el candidato de la oposición y Maduro le permita ganar. ¿Leopoldo? Leopoldo, Necho, Marta. Este es loco. No lo creo, chico. Leo está demasiado contento paseando con Lilian y los niñitos por España. ¿Cómo ves, Mingo, querido? Estoy más mal pensada que nunca. Culpa de la pesadilla. Chicos, es que tengo la sensación de que esta normalidad espantosa tiende a normalizarse. Esta cotidianidad tortuosa y triste que vivimos los venezolanos la estamos incorporando a nuestro día a día y nos estamos acostumbrando como la canción de Lucho Gatica. Tú me acostumbraste a todas esas cosas. Cambio y fuera. Está circulando. Vamos a tomar un poquito de agua, amigos. Qué rica es esta agua. El agua es riquísima, ¿verdad? Y si es de Acuaprados, mucho más porque es tan limpia y pura como un cristal. Acuaprados los visito mañana. Yo los sábados lleno mis botellones allá. Ellos están en el Centro Comercial Galerías de Prados del Este. Y si quieren conversar con ellos en el WhatsApp 0414-391-3637 de Acuaprados, tan limpia y pura como un cristal. Bueno, está circulando. Ya está aquí. Como es viernes, también está Mario. Porque tenemos el viernes deportivo. Vamos a mostrarlo aquí también en Mingo Blanco TV a los muchachos. Aquí está Chechica, Marilia. Aquí está Marilia. Y ya está aquí la señorita Erika también. Así que estamos todos juntos. Pero no revueltos. Muy buenos días, niñita. Buenos días. ¿Cómo están? Feliz viernes. Hola, Erika. Buenos días, Marilia, Mingo y a todos nuestros amigos. Vamos a correr, Marilia, Mingo, porque resulta que hoy es viernes 13. Sí, señorita. Y para el día de hoy tenemos un poco de informaciones y acontecimientos. Hoy se esperan tantas cosas. Claro. Una de las primeras cosas que se esperan es, bueno, esta reunión en México donde hay muchísimas expectativas pero yo no sé para quién, ¿no? Exacto. Se espera este diálogo, ¿no? Donde ya hay delegaciones, ya deben de estar allá en todas estas delegaciones tanto de Maduro como de Juan Guaidó. Ayer veíamos a Nicolás Maduro en su alocución que daba muy eufórico porque, bueno, su hijo es uno de los representantes Nicolás, Nicolásito, como le dicen, es uno de los representantes del régimen que va a estar en estas negociaciones en México. A mí me dieron ayer un dato, me dieron un dato interesante, me dieron un dato interesante que parece que ya las dos partes aceptaron. No van a hablar de elecciones, pero van a hablar del referéndum revocatorio, niñitas. anoten esto que les estoy diciendo, anoten esto que les estoy diciendo que está calientico. Eso es lo que va a aceptar Jorge Rodríguez y las oposiciones que van a ir a un revocatorio. ¿Pero qué va a pasar con las elecciones del 21 de noviembre? No, no, van las elecciones del 21 de noviembre, pero... Y después viene un revocatorio. Exactamente, aceptado por ambas partes en el año siguiente. Sí, claro. ¿Todo elecciones? Sí, señorita, les estoy dando esa primicia. Bueno, es decir, Mingo, que no se hablaría de elecciones presidenciales para el 2024. No, el año que viene... Se hablaría del referéndum revocatorio, que era una propuesta que lanzaba... Recuérdame el nombre, chicos, del señor que lanzaba la propuesta del referéndum revocatorio. Este grupo en donde también estaba Nick Mereva. Ajá. Hay varios, sí. Sí, hay varios. ¿Cómo no? Sí, pero, pero fíjate que Estados Unidos ayer ratificó su apoyo al gobierno interino de Juan Guaidó y solo esperaba que esta negociación en México subrayaba que significara para los venezolanos un progreso significativo y esa era una de sus condiciones para levantar las sanciones que recordemos es parte de lo que quiere Nicolás Maduro, que le levanten las sanciones y que lo reconozcan. Claro, pero ayer decía el portavoz este que tú estás diciendo, Erika, de Estados Unidos, que eso va a depender de lo que se hable en estas negociaciones en México. Next twice, perdón. Ajá, el mismo lo decía ayer, dependiendo de estos resultados, de estas negociaciones en México, puede que Estados Unidos levante algunas sanciones para Venezuela, pero ahora con esto hay que ver, ¿no?, que se va a negociar. Eso es lo que viene, anótalo. Y entonces, claro, en esa mesa de dando y dando, por supuesto, presos políticos, reconociendo otras cosas, después, bueno, es que sí, si se da todo eso, regresando de México, por ejemplo, ya Freddy Guevara, todos estos presos tienen que estar en libertad. Sí, 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 sí. Para participar también en las elecciones. En las elecciones, porque hasta el presidente de COPEI acaba de salir de la embajada de Chile para participar en las elecciones. Exactamente. Uno de los presidentes de COPEI, porque COPEI tiene como 15 presidentes. Y hay como 4 COPEI. Roberto Enríquez, la información que circula es que el presidente de COPEI, Roberto Enríquez, que recordemos que estaba asilado en la residencia del embajador de Chile, pues, salió de la embajada, pero para ir a México, también a sentarse en la mesa de negociación. Claro, claro. Estamos, esa mesa de negociación que se da en México, que recordemos que ya han venido, ya han ocurrido varias, ¿no? Exacto. Hemos tenido la, hubo una que se dio en el, promovida por el Vaticano, que se realizó en Caracas, después tuvimos las de Barbados, las de Oslo, hubo algo en República Dominicana alguna vez también para intentar Sí, hubo un encuentro. alguna salida. Esta sería, yo no sé, la cuarta, la quinta, la quinta oportunidad en la que se pretende buscar vía diálogo, claro, esta es la tercera vez que la conduce o la promueve Noruega, pero este, ya hemos tenido varias experiencias de este tipo en donde intentamos que cada parte ceda, lo que parte, lo que ocurre es que cada parte va con agendas completamente opuestas. Nicolás Maduro quiere que le libere los recursos. Exacto. Y que lo reconozcan. Que lo reconozcan. Y yo me preguntaba, ya con esto les doy el paso, si a Maduro le dan todos esos recursos, se aferra aún más, teniendo el control de todos los recursos, pues Nicolás Maduro, no digo dos mil, siempre, Mingo, como dice tu vecino. Claro, pero, y hay alguien que se haya pronunciado diciendo que se suspendan esas negociaciones que no asisten porque hay un avance en la Corte Penal Internacional que tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. ¿Hay alguien que haya levantado la voz y haya dicho algo con relación a eso? Sí, lo hay, Mingo. Ayer recibimos una nota de prensa del doctor Enrique Aristeguieta Branco, en donde comentaba precisamente que una vez ocurrido este pronunciamiento o esto que se revela del informe que tiene que deja la Fatouda, mensó Fatouda en relación con los crímenes de lesa humanidad que han ocurrido en Venezuela y la inacción del Estado venezolano para ponerle fin a esta situación, pues el doctor Aristeguieta Branco considera que sentarse después de este pronunciamiento es terrible, es terrible, es oxigenar. ¿Y quién debería llevar la cabeza con relación a eso? Guaidó. Creo que Enrique Aristeguieta le dice a Guaidó, usted tiene que pedir que se suspendan esas reuniones. Pero Guaidó ayer hablaba en una reunión que se hizo con los familiares de Freddy Guevara y todos, y él decía, yo sé que aquí están los periodistas y están esperando que yo declare con respecto al diálogo, pero al final yo escuché todas las declaraciones y no dijo nada de lo del diálogo, ni siquiera, bueno, si vamos a ir, mi delegación o mis representados son fulano y fulano, pues no lo dijo Juan Guaidó y todavía estamos a la espera de esa pronunciación oficial de Juan Guaidó con respecto a este diálogo y la Corte Penal Internacional. ¿Qué pasa con esto de este informe que se da, este adelanto? Porque como bien lo dicen los especialistas, todavía no es un informe final que se tiene, sino un simple adelanto y es un mensaje que le envían al régimen con todo lo que pasó aquí de estos delitos, pero no vemos más allá. Es un reconocimiento, Marilia, que se cometieron crímenes de la deshumanidad y que esto daría pie a que se inicie la fase de investigación. Claro, y ante esto, Erika Mingo y también tenemos información de que miembro de la misión de la ONU, Francisco Cox, detalló torturas del régimen con electricidad, con golpes y abuso sexual. Esto lo daba ayer en entrevista con CNN en Chile, en sede en Chile y él decía, recordemos que aquí hubo una misión de la ONU de Bachelet, pues él daba estas declaraciones y tenemos el video, el audio donde él da estas declaraciones. Vamos a escucharlo. Ahí está. Electricidad, golpes fuertes, también pudimos detectar el, como se llama, abuso sexual respecto de hombres y mujeres. De ambos. De ambos. Y como digo, incluso como es un centro comercial, se le dejaba a veces a las personas desnudas con el aire acondicionado a full durante todo, o sea, no sé, uno o dos días sin, por lo tanto, expuesto a un frío muy alto, sin posibilidades de dormir, sin baño, sin posibilidades de ir al baño ni nada. Privación de sueño, ruidos también. Entonces, todo eso es lo que nosotros, entre otras cosas, como digo, golpes. Hay una de las personas que fue detenida por el DGCIM, que es el órgano militar, donde incluso terminó muerto producto de la tortura. Y tú tienes incluso allí el talante del régimen con relación a la respuesta que sale un individuo como Tarek William Saab, que funge como fiscal, pero en defensa del régimen, en vez de, señores, vamos a abrir una investigación. No, 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 sale en defensa. Como dijo la Corte Penal Internacional, no hay dependencia. Él no defiende a las víctimas. Él que le correspondería si de verdad calzara los zapatos como fiscal de un país normal, cuando tú oyes una cosa así, bueno, vamos a investigar. No, no, él defiende al régimen porque él es el fiscal del régimen, no es el fiscal de la gente. Vamos a aclarar eso que es importante, pues, ¿no? Exactamente. Pero bueno, vamos a avanzar rápidamente en las noticias para que podamos tener las noticias deportivas. Ayer también hablaba Nicolás Maduro sobre la situación de la salud. Dice que se detectaron nuevos casos de la variante Delta acá en Venezuela, precisamente en los valles del Tuy, Estado Miranda y en La Guaira. Esa variante está haciendo estragos en el mundo entero y entonces si aterriza aquí, esto en dos semanas vamos a ver casos... Y es que lo dicen los especialistas, además de por la cuestión de las vacunas que no tenemos ese esquema de vacunación muy claro, todavía faltan dosis, por ejemplo, de la segunda dosis de las Pugnib y la China que hay muchos centros de vacunación que ya no tienen, pues que no la están colocando. Pero ayer aquí publicaron una noticia en donde señalaban que la FDA en Estados Unidos había promovido y autorizado la tercera dosis de la vacuna Pfizer y Moderna precisamente para los inmunodeprimidos, porque como esta variante Delta está causando estragos y parece que es de muy rápida propagación, pues ellos autorizan la tercera dosis para estas personas que están inmunodeprimidas. Yo quisiera agregar una información que tenemos aquí en relación a Alex Saab. Ah, qué bueno. Hoy también se esperan noticias sobre su extradición, si será o no extraditado a Estados Unidos y el señor Alex Saab pues envió ayer una carta en la que en un rol de víctima señala que lo que le ha pasado a él pudiera ocurrirle a cualquiera y señala un poco también el pronunciamiento del Kremlin en relación con su caso que exige, pues el Kremlin quiere que Cabo Verde libere a Alex Saab porque considera que se están violando algunos de sus derechos, ¿no? Sí, Rusia condena las acciones de Estados Unidos. Alex Saab en su carta, bueno, dice cuál era su rol, su papel de enviado especial para comprar estos alimentos venezolanos para el pueblo venezolano y bueno, nada, eso simplemente se espera que para hoy a las nueve de la mañana el tribunal de Cabo Verde dicte o ya sepamos si Alex Saab es o no extraditado a los estados. O sea, falta pocos minutos para saber esa decisión. Sí, y bueno, ya está en el acerto oficial lo de la reconversión, niñita. Y Maduro lo ha llegado. Y pero el Banco Central no sabe cómo va a hacerlo. No, pero Maduro sí, pero Maduro sí sabe. Exacto. Y ya se han reunido con la banca a todos. No, este es el momento de la banca pública de dar crédito en divisas extranjeras. Ayer lo decía también en sus alocuciones que hablaban en esta materia económica y que también va a darle viviendas dignas a todas estas personas afectadas por las lluvias que hemos tenido estos días. Sí. Es que se desbordó el río, el río San Pedro, ¿no? En los teques. Ajá. Y hay muchos desaparecidos. Muchos y Named también prevé que continúe esto de las lluvias por la onda 34 que está pasando en Venezuela producto también de esta, de la tormenta Frey. Pero listo, vamos a pasar a los deportes rápidamente. Vamos con Mario entonces, Mario Villarreal. Hoy es Viernes Deportivo. Bienvenido Mario. ¿Qué tenemos? Muchas cosas, ¿no? Buenos días amigos. Sí, esta semana y estos últimos días han pasado cosas muy importantes en el ámbito deportivo y podemos arrancar con que Miguel Cabrera, el Tigre Mayor, despachó este miércoles su cuadrangular número 499 en la victoria de los Tigres de Detroit ante los Oleores de Baltimore. Se esperaba que ayer por la tarde Miguel Cabrera participara en el roster. Lo pusieron a descansar, creo. Sí, lo pusieron a descansar pero hoy en la noche va a jugar contra los Indios de Cleveland. Ah, qué bueno. Así que podemos ligar de que Miguel Cabrera conecte hoy su cuadrangular número 500 y entraría entre una lista muy... La élite. Muy élitesca, amigo, que sería, se convertiría en el pelotero número 28 de la Gran Carpa en llegar a esta cifra y entraría en la lista de los latinoamericanos que han llegado y han superado esta cifra. Podemos hablar de Alex Rodríguez, Albert Pujol, Sammy Sosa, Manny Ramírez, David Ortiz y entraría ya como... Se estaría ya teniendo de forma muy segura su puesto en el salón de la fama de Corpus Town. Eso que han explicado con relación a las pelotas que a partir de este home run las pelotas que le van a pichar a Miguel tienen un distintivo, pues un sello, una cosa distinta. Sí, van a estar identificadas con el número 500, aparte que en la... Bueno, lo mencioné recientemente que en las... En el estadio, en los indicadores del estadio van a tener como esos... Como bien marcan el conteo de los home run y de los marcadores entre los equipos también van a tener un conteo cuando Miguel Cabrera llegue a los 500 cuadrangulares y a los 3000 hits. Claro, pero esa pelota, el fanático que se va a quedar con ella no la va a devolver. El fanático que se... Y cuando los fanáticos vean que vayan en camino, hay que cuando las pelotas van, caen en las gradas, por lo regular los aficionados se aglomeran para... Imagínate cuando llegue la número 500. Y es ahí el trofeo. Claro. El precio que va a tener esa pelota si alguien la atrapa, Mario, el precio que va a tener esa pelota dentro de unos años. Es así. En las subastas. Exacto. Ahora, amigos, nos trasladamos hacia Francia, específicamente hacia París para hablar sobre un tema que arrancó la semana pasada, se fue desarrollando en estos días y ya se ha consumado la contratación de Lionel Messi con el Barcelona quien entrenó ayer por primera vez con el club francés y dio declaraciones recientemente sobre su estado anímico al llegar al París Saint-Germain. está muy animado por la plantilla que cuenta el equipo y en el video que tenemos que compartimos con ustedes se ve también como Lionel Messi se encuentra con Sergio Ramos, el defensa español quien fue su su arduo rival en los clásicos de España entre el Real Madrid y el Barcelona y ahora van a compartir vestuario. Estuvo en super equipo, ¿no? Es un mega super equipo. Pero, ¿sabes qué me sorprendió, Mario? El recibimiento en Francia de Lionel Messi eso fue casi una fiesta nacional lo recibieron como un ídolo Exacto Que lo es Es que es un ídolo Claro Sí, también días previos uno o dos días antes que Messi llegara a París ya habían aficionados y miembros de la prensa francesa esperándole en el aeropuerto y en el en la centro de entrenamiento del París se llamé para tenerlo para poder recibirlo mucho antes que él llegara Neymar está allí, ¿no? Sí, Neymar está allí Qué alto pana También el argentino Ángel Di María con el que quedó campeón recientemente en la Copa América y se espera también la renovación del francés Kylian Mbappé Ahora, amigos nos trasladamos hacia el deporte de las raquetas y es que tenemos que ¿Qué le pasó a Nadal? Nadal se retiró de su segundo torneo consecutivo debido a una lesión en el pie izquierdo que está sufriendo que lo llevó a caer se retirara del Master 1000 de Cincinnati y el martes se retiró del Master 1000 de Toronto y su cuerpo técnico está evaluando para ver si puede participar en el abierto de Estados Unidos que será este próximo 30 de agosto y amigos ya para culminar ayer la la organización de la FIBA anunció que la selección nacional de baloncesto de Venezuela llegó al ranking 17 llegó al puesto 17 en el ranking mundial debido a su participación en el repechaje olímpico de Lituania y es la cuarta mejor selección de toda América teniendo por encima selecciones como Estados Unidos por ejemplo dije viste que en los deportes tenemos el postre si no 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 y este es el año de los tiburones este es el año y el reloj que ibas a traer para colocarlo un reloj un tiburón aquí está ese de Magañanes que hace ahí es pavoso ese reloj que pusieron en la recepción creo que en estares no sabe que ustedes hicieron eso nosotros no fuimos este es el año de los tiburones se acabó la visita se acabó la visita niñitos bueno y quien viene ahora quien viene ahora en otro nivel Erika Rubén Chirinos que bueno meganálisis información importante no se la pierdan juicio, fundamento portense bien y será hasta el lunes feliz fin de semana enseguida regresamos por todos los medios con Mingo voy a insistir en esto que es muy importante amigos hay probablemente haya gente que diga no ya yo me vacuné y entonces este aquí está los acabo de sacar de la de la bolsita de celofán entonces no esto es muy importante lo que les estoy diciendo aún usted con sus vacunas tiene que seguir con su doble protección su mascarilla KN95 que la consigue en produzca y usted puede comprarla por bultos o la caja de que viene esto es una maravilla de verdad esto es una maravilla caja caja de 50 piezas 20 cajas por bulto por ejemplo y después de la mascarilla yo le recomiendo para la doble protección su tapaboca ok aquí estamos doblemente protegidos perfecto hay gente que dice no ya yo me vacuné no señor aquí tiene usted esto es una recomendación de produzca que nosotros reproducimos porque nos identificamos con ellos además ellos son una maravilla cualquier consulta que deseen hacerle en arroba produzca punto ve en su instagram o triple doble punto produzca punto com produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza precisamente hablando de 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 protegerse y de y de covid y de todas estas y toda esta peste que nos tiene acoquinados que bueno que tenemos a un laboratorio amigo un laboratorio de panas como lo es de la biodiagnóstico aquí está el número para que usted converse con ellos necesita que vayan a la casa para que le hagan la toma de la sangre para los exámenes que le ha mandado el médico perfil covid pcr va a viajar despistaje de covid todos los exámenes quiere consultar algo con relación a las vacunas ellos son expertos en esto 0414 202 2900 de la biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico Katherine me dijo que la gente de comercializadora Prada ha colocado una historia que es bien buena porque ustedes ven ustedes probaron la mantequilla niñitos que yo les dije oye eso es la gloria la mantequilla que tiene comercializadora Prada eso es una ricura de verdad bueno es que ellos le presentan los productos la compra que usted va a hacer vamos a suponer que usted compre mire 250 gramos de jamón arepero en la forma como lo empacan el salchichón el queso amarillo rebanado que es una maravilla el jamón de pavo que les he recomendado el jamón ahumado de pavo eso es excelente de verdad bueno ustedes conversen con ellos con nuestros amigos Wilfredo y Lucrecia en comercializadora Prada 0424 120 3562 comercializadora Prada dese un gusto este fin de semana todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor puede seguirnos en nuestras redes sociales en twitter arroba rcr 750 la radio que se ve rcr 750 am porque lo bueno une un lugar de encuentro para el talento venezolano dentro y fuera de nuestro país continuamos por todos los medios con mingo otro nivel ya por tiempo vamos directamente con nuestro querido amigo caramba meganálisis como trabaja esta gente la gente de meganálisis hace un trabajo quirúrgico permanentemente ellos están evaluando la calle y Rubén Chirinos que es su vicepresidente ingeniero ustedes lo conocen había estado con nosotros el viernes pasado ofreciéndonos detalles del más reciente estudio de opinión que ellos realizaron Rubén como estás vale un abrazo que bueno que estás de nuevo con nosotros porque como quedaron tantos cabos sueltos en la anterior conversación que la centramos básicamente en el aspecto político y la gente ha querido saber otros temas que ustedes han tratado sin embargo como 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 lo político tiene un acento muy significativo nosotros promovíamos este encuentro de nuevo contigo porque de acuerdo a este más reciente estudio de ustedes vemos que más del 76% de la población quiere salir de Maduro y quiere salir del chavismo pero resulta que también porque hay que contrastar Guaidó cuenta con apenas 4% de popularidad entonces un país fíjate tú que rechaza de plano lo que tiene desde el punto de vista de gobierno interno porque Maduro manda aquí con su régimen con sus matones pero no tiene vida la oposición no hay popularidad en la oposición a pesar de que Guaidó pueda estar reconocido en otros países quién sabe por qué tipo de oportunidades en esto qué más han analizado ustedes en Meganálisis sobre esta situación buenos días Domingo y a todos los que nos escuchan y nos ven bueno ciertamente el acento de lo político nunca deja de estar en este país allí presente haciendo presión y haciendo peso y ciertamente lo que sucede con la figura de Juan Guaidó y ese grupo político o esa casta política porque ya debemos hablar en esos términos estamos en presencia de una casta política que a nivel opositor carece de credibilidad y la credibilidad es una es un valor tan valioso tan importante lo que pasa es que es muy subestimado en Venezuela desde el punto de vista político porque la credibilidad es el principio a muchas otras cosas confianza deseos de voto en fin pero la credibilidad se ha venido por el suelo en estos grupos políticos opositores igual que en los grupos políticos del oficialismo pero en el caso del grupo político opositor era el llamado a rescatar esa expectativa de deseos como tú bien mencionabas deseos de cambio muy superiores al 70% por la salida de Maduro y el chavismo pero lo que está en la en la otra acera lo que se propone como alternativa termina no teniendo en lo absoluto credibilidad termina contradiciéndose a sí mismo a sí misma perdón termina siendo parte de un juego de una narrativa de una acumulación de errores y de mentiras que son demasiado evidentes demasiado obvias y ya no se puede insultar el intelecto del ciudadano más allá de que está asumido en una realidad nacional de servicios públicos que no le permite perder tiempo en chácharas y en mentiras y en falsas promesas entonces lo que sucede con esta oposición es calamitoso es dramático es una caída estrepitosa está por debajo del mismo apoyo a maduro y no significa con todo esto que es que esté creciendo el apoyo al chavismo no en lo contrario se mantiene allí en niveles muy bajos alrededor de los 12 puntos 13 puntos lo que sucede es que el deterioro del otro lado es rantesco y no es poca cosa lo que sucede y parte de toda esta falta de credibilidad también viene dada por una carencia de arraigos de valores de principios que en fin se han ido diluyendo con el paso del tiempo y con el paso de las actuaciones políticas lo que sucede a últimas horas del día miércoles y jueves mingo con el anuncio de la corte penal internacional no es una cosa meramente anecdótica que pasa en lo político por debajo de la mesa no es un asunto de corrupción por unos millones más o menos de dólares que no es que no sean importantes pero son tan frecuentes que a veces pasan por debajo de la mesa esto es un anuncio con un carácter histórico para Latinoamérica es el primer país del continente en donde la corte penal internacional la firma a través de la investigación de su anterior fiscal deja el expediente ya consolidado en el hecho de que si existen en Venezuela o si han existido crímenes de la humanidad a partir del 2017 y no estamos hablando de los Balcanes no es una historia en Europa no estamos hablando de UCI estamos hablando de la Venezuela esta del Caracas Magallanes de nuestro pabellón de Simón Díaz y saber que en Venezuela existen crímenes de la humanidad que no son negociables que no son capaces de ser transables en una mesa ponen pues de entredicho que rol juegan los grupos opositores en el país que dicho sea de paso hoy en teoría hoy claro ahí los tienes pero ahí los tienes en México pues ¿no? están en México hoy comienzan un diálogo y no solo de espaldas a una mayoría que no cree en el diálogo que en cualquier país del mundo y a quien nos puede estar viendo fuera dice bueno pero si es que el diálogo es política el diálogo es democracia el diálogo es una herramienta sí pero es una herramienta que en Venezuela no se ha empleado una vez se ha empleado infinidad de veces y todas las veces que se empleó se tradujo en desmovilización en luego descontento postergación de una situación calamitosa dentro del país el diálogo en Venezuela es sinónimo de engaños de traición de beneficios para unos pocos y perjuicios para la mayoría entonces repiten un episodio que ya de por sí es dramáticamente rechazado por la mayoría es de espaldas a la mayoría pero ahora con la añadidura de que quien sabe con quien están sentados o en que están sentados porque como queda el día de mañana pasado los meses los años quien haya firmado un acuerdo por ejemplo quien firmó acuerdos con con Milosevic o con Ceausescu en Rumania o con Hitler en Alemania o sea como quedaron en la historia o sea no puede ser tan banal y no se puede reducir esto a un sancocho un domingo y las elecciones por una alcaldía el cambur la nimiedad del cambur político ha arrastrado a esta casta política venezolana que lamentablemente es de lo más mezquina que el venezolano ha tenido en muchas décadas no es que las anteriores fuesen mejores pero es que estamos en presencia del extracto menos positivo de esta y bueno el rechazo es abismal y lamentablemente los venezolanos ven en todo esto reflejado a Guaidó a Capriles a Leopoldo López a los partidos políticos demasiado desprestigiado muy poca credibilidad y no todo se puede desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista estadístico mejor dicho desde el punto de vista estadístico los liderazgos no se pueden seguir midiendo como en otra hora lamentablemente también se acostumbró Venezuela a medir Mingo y Erika buenos días que nos salude que es a través del del bendita la bendita intención del voto un líder no se puede reducir a un evento como el voto pues hay otras características que definen el liderazgo la credibilidad es una entonces que sucede que en Venezuela se banalizó el ejercicio de la democracia el ejercicio de la política por muchos años y los venezolanos como sociedad lo resienten así en su animadversión hacia el mundo político cuando el liderazgo era ser candidato o cuantos votos se sacaban y luego esa era la chapa de presentación de una organización política pero que pasó y la credibilidad donde queda donde queda el hecho de que confíen o no en ti como figura bueno estamos en el punto más bajo de credibilidad histórica de actores políticos en el país y aún en ese escenario pretenden o se pretenden trabajar sobre la base de otro de otra herramienta muy cuestionada que es el voto producto de que también ha sido inocua en cuanto a resultados para llevar la problemática la macro problemática del país al aspecto más regional y más puntual de una alcaldía de una calle que le falta un bacheo cuando la realidad es monumentalmente más compleja entonces estamos en presencia de un grupo de grupos políticos que no despiertan ningún tipo de credibilidad y de allí esta penosa y estrepitosa caída de un Juan Guaidó que llegó a tener un 84.6 puntos porcentuales de apoyo cuando ningún político los llegó a tener cuando ni el mismo Hugo Chávez ni Maduro en su momento llegó a tener pero bueno eso tan rápido llegó como tan rápido comenzó a desvanecerse solo que se armó y se estructuró un aparato de información y propaganda que trató de mantener a trocha y mocha una percepción como tú decías al principio a partir del apoyo internacional una percepción también de apoyo interno que no era la correcta sin embargo Rubén también Nicolás Maduro está muy desprestigiado y sin embargo vemos que Estados Unidos reitera ayer que bueno que le reconocen siguen reconociendo a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y que espera precisamente un comportamiento ejemplar por parte del grupo que se va a presentar por el régimen y mucha transparencia por parte de Nicolás Maduro para ellos evaluar si levantan algunas sanciones esos números de Nicolás Maduro también están muy mal ¿no? Claro sí es que en términos de realidad tenemos una mayoría secuestrada tenemos un país en donde la gran mayoría es invisible y esto es una bomba de tiempo que si muchos dirán ¿y cuándo es que esa bomba se le va a ver la forma o la reacción? bueno es impredecible decirlo pero sí tenemos una mayoría que tanto rechaza a Guaidó como rechaza al chavismo y rechaza al socialismo que es importante nunca perderlo de vista porque es allí la parte medular del problema que es el aspecto ideológico rechaza el socialismo y entonces y los involucra a todos alrededor del socialismo entonces tenemos un rechazo tan grande tan importante y que ha durado tanto tiempo porque pasa en algunos casos de más de 5 años estos rechazos estas desconfianzas que claro las posiciones de Estados Unidos en alguna u otra medida vienen dadas por las dificultades en las que ellos mismos se dejaron embaucar producto de malas asesorías de ceder todo el crédito a los razonamientos de opiniones de los grupos opositores a la falta de auditoría también de lo que ellos estaban apostando y ahora ellos están entrampados entre lo que es esta esta situación de política de Guaidó de Maduro y obviamente lo que es un lenguaje diplomático que siempre va a estar allí presente entonces Estados Unidos no le queda otra como dirían en el llano que arriar el burro a ver hasta donde lo puede llevar sin salir lo peor parado que hasta ahora ha estado saliendo producto de la apuesta hacia Guaidó si mira tenemos que hacer un paréntesis estamos conversando con Rubén Chirinos ingeniero vicepresidente de la encuestadora meganálisis hay gente que dice que caramba como se evalúa esta tragedia que tú estás describiendo cuando un país tiene una sociedad que no se identifica con las clases políticas de ningún bando eso es preocupante realmente y si lo es y por otra parte aquí dicen que la encuestadora que tú tienes que tú con tu equipo son los más honestos que ellos han visto hasta los momentos pero que si hay una manipulación que las encuestadoras forman parte de todo esto en este rompecabezas una de las piezas para manipular bueno empiezan a hablar no pero es que data análisis y el otro dicen que la intención de voto ya va por el 70% o por el 50% y entonces y desmenuzan en las alcaldías y en las gobernaciones y no sé qué cosa para engatusar a la gente de que mira como que hay que ir a votar para participar en esto entonces un análisis tuyo sobre esta situación puntual también es importante pero tiene que ser en la próxima parte porque tenemos este intervalo de publicidad un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios conmigo mira yo les decía ayer que siguiéramos en su Instagram que están debutando en el Instagram talabartería y zapatería principal pero no les dije cuál es la cuenta la cuenta es tal zap guión bajo ppl oye que enredado mingo no pero espérate es tal de talabartería z ap de zapato guión bajo ahí lo está poniendo Katherine muy bien y ppl principal porque se llama así pues no entonces yo quiero que ustedes lo sigan porque están colocando unos consejos bien buenos de cómo podemos mantener nuestros zapatos de cuero como porque a lo mejor en los closets hay humedad y esto es lo que ellos nos están explicando en su Instagram y me parece que son unos consejos maravillosos cómo cuidar tus prendas de cuero y hacerlo con ellos también cómo son lo de los forros de las maletas que yo les he explicado en otras oportunidades y tienen consejos prácticos de cómo cuidar los zapatos en general vale la pena que ustedes estén con ellos porque talabartería y zapatería principal tiene toda la vida ahí en el centro comercial galerías de Prados del Este y si usted quiere conversar con ellos y consultarle cualquier cosa también lo puede hacer ahora que tiene el Instagram también por Whatsapp en el 0416 705 5476 talabartería y zapatería principal el arte de trabajar el cuero yo reconozco que aquí en Caracas hay muy buenas pastelerías si lo digo pero ninguna como la pastelería del Corso tan es así que la embajada italiana de toda la vida encarga todo absolutamente todo lo salado y lo dulce en la pastelería del Corso ustedes yo siempre digo oye pero que rico las palmeritas las palmeritas que son tostaditas y se mantienen así chicos impresionante yo le puse aquí el otro día a Lucrecia de comercializadora y me dijo oye mira ven que están oyendo no la voy a volver a poner aquí en el estuche que esto es muy práctico para un regalo para un obsequio acompañarlo ya se empiezan a reír de mí porque estoy hablando con la boca llena yo sé pero es que que ricas son estoy hablando de la pastelería del Corso que es la pastelería italiana por tradición y excelencia ya traga mingo muy bien vamos a hablar de farmacias y 10 y más ellos se iniciaron en el CCCT en noviembre del año pasado y ahora también están en Chacaito esto es una maravilla de verdad el servicio la cantidad de productos que tienen no solamente de medicamentos usted puede venir a hacer mercado aquí y los precios sobre todo que usted en el Whatsapp puede que le retengan allí tal medicamento usted la abuela hipertensa necesita atacan bueno se lo reservan 0412 209 08 26 converse con ellos farmacia CVS en el CCCT no tiene pérdida justo frente a Beco al lado del banco mercantil farmacia cvs.com en la web y también en Chacaito farmacia CVS y más todo lo demás sintonícenos a través de Periscope arroba RCR 750 la radio que se ve RCR 750 AM porque lo bueno une un periodista espontáneo frontal observador inconforme con mucho que decir y escuchar regresamos por todos los medios conmigo fíjate Fíjate Erika y Rubén se nos está yendo el tiempo otra vez y el trabajo el trabajo de mega análisis es un mega trabajo es extraordinario como siempre lo hacen ellos pero es que además ellos evaluaron Consejo Nacional Electoral ellos evaluaron COVID situación de COVID en Venezuela ellos evaluaron todo lo que tiene que ver con los servicios agua luz teléfono internet etcétera etcétera y ya el tiempo se nos va y no vamos a poder hablar con Rubén todos esos puntos con las láminas que tiene Catherine que quería mostrar pero es que dejaron inquietudes importantes que tienen que ver con esta encuestología con esta lluvia de encuestas que manipulan al ciudadano para llevarlo a riado a votar y esto está pagado tanto por el régimen como por las oposiciones chimba y Erika también quiere hacer un balance un resumen de toda la gente que yo estoy viendo aquí que está participando y tiene preguntas para Rubén Así es Mingo porque esta fíjate a propósito de lo que está comentando Rubén tenemos muchos comentarios por ejemplo Luis Alfredo Baez nos está diciendo que si meganálisis hiciera la pregunta sobre la intervención militar en Venezuela esta pregunta obtendría el 90% de la aprobación también tenemos a Félix Vázquez quien comenta que el 90% de los venezolanos detesta al régimen y sin embargo no nos movemos para erradicar ese 10% que es quien lo apoya Carlos Caros Carlos Caros comenta Mingo es una cosa muy buena que los ciudadanos de un país no se identifiquen con político alguno Ajá y el señor Pacheco que maneja meganálisis con relación a la intención de voto ¿Por dónde comenzamos Rubén? Sí bueno mira la intención del voto para resumirle la historia a la gente y por el poco tiempo que queda es un viene en caída estrepitosa desde hace mucho mucho rato desde hace mucho tiempo hoy en día se ubica en cuanto a confianza en cuanto a que ejerciendo el derecho al voto se obtienen resultados se producen cambios solamente 18.9% opina que sí 68.3% cree que no no generan resultados pero la data histórica nos marca con mucha exactitud que este cambio negativo la intención por votar la confianza en el voto se mantuvo en valores importantes por encima de los 70 puntos en términos generales hasta marzo del 2016 luego en marzo del 2016 comenzó una caída constante y sostenida de la confianza en el voto y cualquiera dirá bueno y qué pasó acaso bueno algo tan simple como que tres meses antes en diciembre del 2015 en un punto de clímax la oposición obtuvo la presea dorada la joya de la corona para ese momento que era obtener la asamblea nacional que era la llave que destrababa todo el juego y las dos terceras partes de esa asamblea nacional la mayoría calificada era 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 lo máximo en cuanto a soluciones posibles y luego de obtener tamaño resultado y tamaña herramienta no pasó nada entonces la mayoría que depositó expectativas y confió en ese evento obviamente dijo de qué sirve de qué ha servido como también ha sucedido en muchas regiones del país cuando las votaciones y las elecciones no se han traducido en cambio y ha pasado a nivel nacional entonces el deterioro del voto está hoy apenas en valores positivos alrededor de 18 puntos porcentuales pero casi 70% no cree en el voto volvemos al mismo punto es falta de credibilidad claro falta de confianza falta de confianza y de resultado no hay confianza no hay confianza en cuanto al referéndum revocatorio Rubén que de pronto fue una propuesta que presentó César Pérez Viva y un grupo ¿tú tuviste oportunidad de hacer algún tipo de pregunta en esta última encuesta? a ver si las personas apoyaban el referéndum revocatorio con respecto al referéndum revocatorio en este momento instante preciso perdón no hicimos una pregunta específica pero si les puedo comentar que desde el punto de vista histórico ya vienen también dos decepciones de la mano del referéndum revocatorio y la primera evidentemente aunque fue la del 2004 en donde hubo una apuesta muy grande y el resultado fue completamente contrario y que no todos lo recuerdan pero casualmente ayer tuve un programa en donde se hizo una retrospectiva hicimos análisis del tiempo y hay que recordar que aquellos tiempos empieza parte esta desconfianza con resultados en la madrugada en fin todo todo un ambiente turbio y luego vino otro capítulo de revocatorio en las manos de un político de muy poca credibilidad que es el caso de Enrique Capriles que se abanderó del revocatorio hace pocos años atrás hay que recordarlo y casualmente aquel mismo 2016 y luego de la misma del mismo calvario terminó nuevamente en nada es decir que el revocatorio como tal no va a generar en mi opinión claro falta estudiarlo con una pregunta específica pero no va a generar mayor expectativa si el contexto alrededor de él no genera credibilidad y confianza porque caso contrario estaríamos nuevamente arando en el desierto quizás una pequeña motivación adicional pero nuevamente tendrás una desconfianza porque el contexto no genera que es lo que los políticos llaman las condiciones bueno para los venezolanos las condiciones es el contexto esta manipulación a través de las encuestas la gente las rechaza ¿verdad? ciertamente Mingo y no es menor cosa de que también en el caso de Meganalisis somos víctimas de ataque porque sabemos que hay sectores que no gustan de que la información se divulgue en su totalidad el último estudio tiene una data histórica y yo interesantísimo y lo comenté en tu programa la vez pasada el hecho de que una fotografía una encuesta es una fotografía del momento siempre lo han dicho encuestólogos encuestadoras para eso nunca ha habido ningún tipo de freno en decirlo pero ojo el álbum de fotografías no lo presentan el resultado del tiempo no lo presentan no se compara con eventos y situaciones que se dieron y luego aparecen los que siempre dicen algo los que el aparato de propaganda que está establecido en el país los aparatos porque son varios aparatos de propaganda en este caso hay dos aparatos muy claros que tienen una presentación de medias verdades con mentiras completas entonces claro decir que en Venezuela hay una escasez de agua potable y que el servicio no es continuo ciertamente nosotros tenemos números que superan el 80% de discontinuidad en el servicio eso todo el mundo sabe que es cierto pero si yo acompaño esa realidad con una manipulación genero confusión y si a través de los aparatos de propaganda recibo ventanas genero confusión y eso es lo que sucede en Venezuela por eso la persona que decía porque el 90% o el 80% como lo ve esa persona no reacciona claro no es ese porcentaje pero porque no actúa bueno porque es un país que está confundido que ha sido desmovilizado que ha sido diezmado engañado en sus capacidades engañado entonces no sabe en qué creer más que no creer en nada obviamente con toda la razón del mundo entonces ciertamente como tú dices hay una lluvia de encuestas horas y de encuestas que en este momento lo que hacen es estática ruido pero la verdad la amplitud de la verdad en toda su ancha y dura dimensión no se presenta porque no les conviene a uno no les conviene a otro entonces recientemente hubo unos medios nacionales y nosotros lo publicamos en nuestras redes que publicaron las cifras del deterioro de Juan Guaidó de 4% Benevisión Globovisión lo hicieron y nosotros dijimos bueno muy bien gracias por acordarse que meganálisis hace encuestas y dice la verdad pero porque solo publican eso porque no publican el resto también ok los venezolanos tienen derecho a saber también que hay altos porcentajes de rechazo hacia Maduro claro 76% claro entonces ¿por qué presentar solamente la verdad fragmentada y ocultar en la otra sección la que no le conviene a uno y luego otros hacen lo mismo bueno vamos a sacar todas las cartas para que el país vea en dónde está parado entonces esto es parte a una actividad una forma de actuar que solo llega al mundo de las encuestas también aplica para cualquier cantidad de actividades de la vida nacional pero contra eso hay que luchar y en mi análisis si tenemos un compromiso real con la realidad no somos políticamente correctos y eso podrá incomodar a algunos le podrá parecer error para otros pero nuestra política correcta es con solamente la realidad que nos manifiestan los entrevistados y las mayorías que allí se expresan lo demás bueno si Guaidó tiene cuatro y a Maduro no lo quieren bueno que vean que hacen y que se vean reflejados en esta realidad si no han hecho lo correcto y si los venezolanos lo repudian y rechazan al socialismo como tal bueno es la realidad a que a los socialistas no le gusten bueno pero es la realidad bueno vean que ha pasado no tenemos dos días en esto se nos agotó se nos agotó el tiempo Rubén lamentablemente gracias Rubén una vez más vamos a seguirte consultando el programa siempre está a la orden Rubén Chirino ingeniero vicepresidente de la encuestadora mega análisis ustedes en las redes consiguen el estudio más reciente completo búsquenlo porque es sumamente interesante de todos los temas que abordaron bueno Erika excelente de nuevo esta conversación con Rubén estupendo y se nos volvió a quedar la información sobre la calidad de los servicios y el COVID y toda esta situación que padecen los venezolanos que padecemos que padecemos todos que padecemos todos así que he prevenido en el bate de nuevo para consultarte Rubén amigos todo lo conversado hoy aquí las interpretaciones finales como siempre de ustedes y recuerden el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas hasta el lunes rcr presentó por todos los medios conmigo mis amigos el programa de hoy estuvo patrocinado por farmacia cvs y más todo lo demás pastelería del corzo la pastelería italiana por tradición y excelencia dilap biodiagnóstica precisión y confianza en laboratorio clínico talabartería y zapatería principal el arte de trabajar el cuero produzca seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza comercializadora Prada todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio sabor sintonícenos a través de Periscope de Periscope de Periscope de Periscope de Periscope